Algunas horas atrás El día de hoy nos dirigimos al poderosísimo Tianguis de las Torres Pero pues con diferencia de otros videos es que el día de hoy venimos bastante tarde Son aproximadamente las 10 de la mañana Y para un Tianguis tal cual para Chachariar ya es bastante tarde El día de hoy tuvimos una experiencia algo desagradable en cuanto a los Tianguis Y queríamos aprovechar este clip más que nada para darles consejos para que a ustedes no les pase Con esto confirmamos que hasta al mejor cazador se le va la liebre Si quieren saber cómo nos estafaron el día de hoy quédense con nosotros Que enseguida comenzamos Antes de seguir con el video les quiero presentar una app Que me ha ayudado a obtener ingresos extra para así traer más contenido al canal Les presento a Binomo Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente Desde cualquier dispositivo ya sea Android, iOS e incluso PC Ahora les enseñaré cómo invertir dentro de la app En este apartado elegiremos el tiempo que queremos predecir Solo lo seleccionan y listo Lo segundo que tendremos que elegir es cuánto queremos invertir En este caso yo invertiré 2000 pesos mexicanos Lo seleccionamos y listo Ahora va la decisión más importante y es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido En este caso yo decidí que va a bajar Ahora solo toca esperar el rango de tiempo que elegimos Y listo Aquí está la ganancia que obtuve gracias a mi inversión Una completa locura Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro del app en tu cuenta demo Por eso en la descripción te voy a dejar un link con 1000 dólares ficticios Para que puedas practicar y generar más ingresos Y recuerden que la aplicación es para mayores de edad Porque si haces trading de manera descuidada puede atraer ciertos riesgos También les recomiendo seguir las redes sociales de Binomo Ya que suelen hacer sorteos y dar información de mucha utilidad Sin más que decir los dejo con el video Aquí encontramos este disco duro que estaba en perfecto estado Sinceramente véanlo se ve como nuevo Y era algo que no podía dejar pasar Ya que normalmente los discos duros se notan bastante feos en los tianguis Con ciertas abolladuras en algunos lados Los pines completamente volados Y a veces incluso hasta caniqueando por dentro Pero este estaba de 10 Los dejo con la negociación para que vean el ofertón de ofertones Que encontramos el día de hoy ¿Este en cuánto? ¿Cuánto le pido por ese al mando? ¿Mando? ¿Este cuánto? 60 60 gallito ¿Cuánto están? Ya estás, órale Como les digo fue el ofertón de ofertones Ya tenemos un poco olvidada lo que sería la sección de discos duros Pero este disco duro sinceramente me da muchísima curiosidad Si lo dejan aquí en los comentarios En un próximo video compramos más discos duros y agregamos este Y los checamos ¿Qué les parece? Igual y si lo comentan mucho lo haremos en el próximo video En el canal ya hemos sacado un video armando una PC Gamer Se podría decir de las chacharas Que salió bastante bien Supongo que ya lo vieron en algún TikTok que se hizo recientemente algo viral Y muchos nos estuvieron diciendo que buscáramos una laptop Y sinceramente es algo que les llevamos prometiendo como un año Pero las laptops son algo difíciles de conseguir en los tianguis Que estén bien, que estén enteras y todo eso Pero encontramos esta laptop que sinceramente se veía enterísima Es una mini lap y todo pero creo podemos conseguir el cargador bastante fácil Y no muy caro que es lo más importante de todo Que sea completamente económico Los dejo con la negociación para que vean y dictaminen si fue bueno el precio Si fue caro, no lo sé En mi opinión fue igual el ofertón de ofertones ¿Eso en cuánto? ¿Eso en cuánto? ¿Eso igual? ¿Y es lo menos por eso? Aquí pasó algo muy pero que muy random Y es que el Don al principio como pueden ver pedía 8.50 Que era una cantidad bien para esa laptop Un precio de Facebook y tal Pero al parecer como que el Don no agarró muy bien la onda No sé qué pasó si al principio nos dio mal el precio No sé qué pasó Pero por arte de magia al preguntarle por segunda vez La bajó a 3.50 Ya no dudamos ni un segundo Y nos la llevamos pa' casa Además de que la laptop como les digo Traía las memorias RAM, traía el disco duro Trae todo Solo le falta el cargador Que creo que es bastante fácil de conseguir ¿Cómo lo ven? ¿Fue una oferta buena? ¿Fue una oferta mala? Los lo aquí abajito en los comentarios ¿Eso en cuánto? ¿Cien? Pues se ve chido Si de hecho se ve bien entera de ahí Aquí salió una de las ofertas Que no se pueden dejar escapar Sinceramente me parece muy pero muy sorprendente Que nadie de la gente que va a chacharer a los tianguis Hay anotado esta joyita Una Xbox One Fat Que se ve enterísima En un precio ridículo de 100 pesos Ese precio ya saben como me encanta Y obviamente me la tenía que llevar La consola se ve que estuvo mucho tiempo guardada Tiene mucho polvo Se ve que trae cucarachas Se ve que trae de todo Así que en un próximo video Restauraremos esta consola al 100% Se viene videazo eh Se viene videazo ¿Cuánto la 360? Quiero 1500 ¿También es la cuenta? Lo traigo completo Lo traigo completo ¿También es el eliminador? Dos y medio ¿También es el equipo? ¿También es el equipo? ¿También es el equipo o algo? No güey viene sellado todavía No, pero Ahora es que la neta no le he metido mal No, güey Quédese puro eliminador Dame dos y medio ¿También es el equipo o algo? Está jalando el eliminador ¿Controlas con el Kinect y el control? Te digo que si lo quieres completo Dame 1500 por todo güey La consola, el control, el Kinect El cable y el eliminador Ok Todo, todo Esto sale 1100 Es que la neta si lo sacas De hecho trae hasta el disco duro ¿También es el disco duro? A ver Trae el disco duro Supongo que muchos de ustedes como yo Más de una vez han ido a los tianguis Con el objetivo de comprar cosas Que estén jalando al 100% Pues este fue uno de estos días ¿Por qué queremos consolas al 100? Para un video que luego les platicaré En unas semanitas ¿No? Ahí esténse atentos Así que necesitaba algo jalando al 100% Lo cual este compa me lo aseguró Así que pues no me importó el precio Porque si No era un precio Nada económico Encima te debería decir Que es el precio estándar De todas las consolas 360 en el mercado Así que sí Decidí llevármelo y confiar a ciegas Lo cual pues no lo hagan El chavo estaba asegurando cosas como La consola está sellada Y que no sé qué Que es de casa Y todo eso Yo simplemente me dejé guiar por sus consolas Ya cuando estaba calando Y todo eso Me di cuenta que la consola Estaba más abierta que Mia Khalifa Ya tenía muchísimas modificaciones Y todo eso Y de hecho incluso tenía chip LTE 3.0 La consola en sí Estaba muy toqueteada Y sí La reparación forzosa Para que la consola quede bien Es revaling Ya que sacaba el famosísimo Anillo rojo Tal cual el error Era 0.0.12 Entonces sí Problemas de sobrecalentamiento Y como les digo Quiero algo jalando al 100% Así que sí bros El día de hoy Nos metieron gol Y tremendo golazo Nos la metieron bien cabrón Pero pues para terminar el video Pues no nos pudimos ir contentos Con esa ensartada Así que nos volvimos a ensartar Otra vez ¿Y la Play 3? ¿Cuándo la tienes? Dame dos mil Ese trae un disco duro De un terabyte ¿De un duro? Sí Igual viene sellado también ¿Cuánto da? Igual ahí está el control El disco es original El disco de Grand The Kid El disco es original El cable de la luz El cable de la luz También para la neta no ¿Qué es esto? ¿Los querías guardar para Reyes? Chile ya sé que ese Para Reyes Se gastan tres y medio Tengo mi tele Tengo todo Para ponerlos Pero para la neta Está bien torcido ahorita Yo me dedico La neta a la telefonía Esto es a Chile Aquí como les platico Nosotros nos ensartamos solos Ya que este men Nos lavó la cabeza Y todo eso Que la consola Venía jalando al 100% Que era de casa Que se la habían dado Por una deuda Y ya saben Ese tipo de cosillas ¿No? Así que Pues bueno Llegando a casa La probamos Encendía y todo Pero nunca dio video Y se apagaba más o menos Como 10-15 segundos El error de rebaling Tal cual no era Ya investigando Un poco más a fondo Nos dimos cuenta Que era error De la fuente de alimentación Y era como Un error fatal Que era sí o sí Sustituir la fuente Entonces ya investigamos Si el precio de la fuente Está algo elevado Y algo muy engorroso ¿No? También a la hora De pues Desmontar la consola Nos dimos cuenta Que el disco duro Que traía dentro No era de un terabyte Era de 160 gigabytes Sinceramente No quiero hablar Un poco de más No sé si al menos Caló las consolas No sé No sé sinceramente Pero ya desde que Aseguró que era un terabyte Y era de 160 gigas Y todas esas cosas Pues ya llegando Pues sí Yo sinceramente Ya pensé Ya me chingó Me estafó No lo sé Ustedes déjenme su opinión Aquí en los comentarios ¿Qué piensan? ¿Lo hizo con toda la intención? ¿O creen que posiblemente Sea inocente? Sinceramente Es algo que dudo mucho Pero lo quiero averiguar también Así que Si dejan aquí su like Y su comentario Yo regreso la próxima vez Al tianguis ¿Qué les parece Si ponemos una meta De 15 mil likes Para regresar al tianguis De las torres Y reclamarle A ver si de casualidad Nos lo regresa ¿No? Acepta sus consolas De vueltas Yo qué sé De momento Pues yo ya estoy asimilando Las cosas Digo bueno Ya ni pedo ¿No? Quizás para piezas Esas consolas Tal cual como son Para piezas Las venden en unos 500 pesos 600 Nos las vendió Como a 3 4 veces Su precio Que sería normalmente Pero bueno Ahí los dejo Con la despedida En el video Y bueno bros Pues ya hicimos La compra Del día de hoy Compramos Muchísimas cosas Supongo que Estas instancias Ustedes ya vieron Todo lo que compramos Y quiero que hagan Una calificación ¿Les gustó lo que compramos? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Lo compramos más caro? No sé Los leemos aquí abajito En la caja de comentarios Si quieren más videos así Denle like Suscríbanse Activan la campanita Y recuerden que Este es su canal del Mavis Nos vemos en un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemias Existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos ¡No!